Bebe este purgante casero y en menos de una hora irás corriendo al baño a botar toda la caca atascada. La alimentación es uno de los mejores aliados para tener una buena salud a lo largo del tiempo. Gracias a ella podemos obtener los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para mantenerse saludable. Sin embargo, si nuestra alimentación no es muy buena, se verá afectado nuestro sistema digestivo. Como resultado, terminaremos acumulando toxinas en el cuerpo que nos causan daños. Esa es una de las principales razones por las que cientos de personas sufren de estreñimiento hoy en día. Y es que el famoso dicho que dice somos lo que comemos, tiene algo de cierto. Si los alimentos que escogemos no son tan sanos, serán más difíciles de digerir. Esto a su vez hace que tengamos inconvenientes a la hora de extraer los nutrientes de los alimentos. Lo anteriormente dicho es muy parecido a una cadena donde cada argolla está unida a otra. Una cosa trae como resultado otra, y otra, y otra hasta que nos causa graves problemas de salud. Finalmente terminamos con el intestino lleno de materia fecal por no poder expulsarla adecuadamente. Si nosotros conocemos que no tenemos la mejor de las alimentaciones, lo recomendable es que nos sometamos a una limpieza cada seis meses. De esta manera nos aseguraremos que nuestro cuerpo esté libre de toxinas dañinas. De la misma forma, podremos estar seguro que nuestra salud mejorará y difícilmente nos enfermaremos. Si ves necesario someterte a una limpieza tienes varias opciones. Una de ellas sería someterte a un tratamiento médico. La única desventaja con esto es que tendrás que pagar una buena suma de dinero para hacerlo. Otra opción sería hacerte una autolimpieza en tu propio hogar con un remedio casero. Si no sabes cómo hacerlo, a continuación te mostramos cómo prepararlo. ¿Qué necesitaremos? Ciruelas, pasas, 150 gramos. Dátiles, 150 gramos. Agua, 5 tazas. Preparación y uso. La preparación de este remedio es sumamente sencilla y no nos quitará mucho tiempo. Lo primero que debemos hacer es poner a hervir el agua. Mientras comience a hervir, picaremos las ciruelas y los dátiles a la mitad. Cuando el agua esté hirviendo, echaremos los demás ingredientes y dejaremos hervir por 15 minutos. Finalmente, apagaremos el fuego y dejaremos reposar unos instantes. Esta sustancia la debemos echar en un recipiente con tapa y lo reservaremos en la nevera. Cada mañana, sin desayunarnos, debemos consumir una cucharada de esta sustancia. Con el paso de los días, veremos cómo nuestro vientre se desinflama al haber expulsado toda la materia fecal de nuestros intestinos. Este procedimiento lo puedes repetir hasta que lo consideres necesario. Eso será suficiente para dejar tu cuerpo limpio y sano como el de un bebé. Por eso, no pierdas más tiempo y limpia tu organismo con este purgante casero. Verás cómo quedas sorprendido con los resultados obtenidos. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. Gracias por ver el video.